Hola, hola, mis niños. Buenos días. Espero que estén muy, muy bien el día de hoy. Hoy nos vamos a ir a la selva. Ya estuvimos en el mar estos días, pero ahora vamos a viajar a la selva. Y hoy vamos a conocer a un monito muy peculiar. Y vamos a bailar y vamos a cantar con él. ¿Están listos? Yo sí. En la selva vive un mono, es un mono, mono loco. Muy inquieto y comilón, y se llama Salomón. Su mamá le da bananas, pero a él no le dan ganas. Come coco por montón, mono loco y gordo inflón. Mono loco, mono loco, no come bananas, solo come coco. Mono loco, mono loco, mono loco, come bananas, solo come coco. En los árboles se acuesta a los puñitos de la selva. Salomón ya lo intentó, pobre mono se cayó. Sus amigos lo ayudaron, de un tiro lo levantaron. De cuidado, Salomón, mono loco, juguetón. Mono loco, mono loco, arriba de una rama no duerme ni un poco. Mono loco, mono loco, arriba de una rama no duerme ni un poco. En la selva vive un mono, es un mono, mono loco. Muy inquieto y comilón, y se llama Salomón. Su mamá le da bananas, pero a él no le dan ganas. Come coco por montón, mono loco y gordo inflón. Mono loco, mono loco, no come bananas, solo come coco. Mono loco, mono loco, no come bananas, solo come coco. Muy bien, mis niños, espero que les haya gustado la aventura de la selva con Salomón el día de hoy, el changuito loco. Y espero que ustedes sí coman plátano, eh. Bueno, también coco. Los quiero mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos y los veo en el video de mañana.